Este pancito saludable que ves aquí se hace con tan solo dos ingredientes. La mejor parte no lleva horno, no lleva herinas de ningún tipo y te prometo que será la estrella de tus desayunos tanto dulces como salados. Si te gusta como suena, entonces quédate a ver la receta. Ok mis dulceros, esta receta no puede ser más fácil, se los prometo. He intentado simplificar los ingredientes y el proceso al máximo posible. Y el ingrediente estrella va a ser la linaza, un ingrediente noble, súper fácil de conseguir y que estoy segura que no tendrán problema en encontrar. Puede ser que consigas así la semillita como la estás viendo en pantalla o también puede que la consigas molida. En cualquier caso si no la consigues molida es muy sencillo, solamente coloca las semillitas en una procesadora y las trituras hasta conseguir un polvo fino. Te voy a recomendar y este es un tipsito a tener en cuenta, es que no muelas la semilla si no vas a utilizarla porque si no se te va a ranciar y luego va a tener un sabor amargo nada delicioso. En mi caso ya tengo la semilla molida porque así la tenía así que voy a utilizarla. Si me siguen desde hace mucho sabrán ya que cada año durante el mes de enero les intento ofrecer recetas súper extra mega saludables con poquitísimos ingredientes y esta versión de panecillo es la tercera aquí en el canal. Así como lo oyen, ya tienen otras dos recetas con ingredientes alternativos así que siéntanse libres de elegir la opción que mejor les convenga en este momento. Y muy sencillo dulcero, simplemente en un recipiente vamos a colocar un huevo y añadiremos aproximadamente dos cucharadas de semillas de lino molidas. Si gustas aquí puedes darle un poquito de sabor añadiendo una pizca de sal o una hierba aromática de tu elección. Vamos a mezclar esto muy bien hasta que se integre por completo. Y lo creas o no, ahora solo nos queda mezclar esto un poquitito y ya estaríamos listos. Mientras mezclamos les comento a todos los interesados en saber si se puede hacer una versión sin huevo que sí se puede, pero en esta fórmula concretamente yo te diría que no tiene sustituto el huevo porque no queda con la misma textura. Ya que nuestra mezcla tiene esta pinta espectacular, llegó el momento de preparar el molde. Como la cocción la voy a hacer en la sartén, voy a utilizar este moldecito de silicona que va perfecto para ese tipo de preparación, pero si no lo tienes no te preocupes porque puedes hacer tu propio molde también en casa. Si ustedes no llegan a tener un moldecito como el que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla, quiero que sepan que pueden hacer algo también en casa y les voy a enseñar cómo. Simplemente utiliza papel aluminio, corta más o menos unos 30 centímetros de papel. Ahora dóblalo en partes, solo asegúrate que al final te queda más o menos unos dos dedos de ancho en el papel porque esa va a ser la altura de tu molde. Ya que lo tienes utiliza un bote que tenga el diámetro que deseas, yo aproximadamente estoy queriendo uno de unos 12-13 centímetros, así que voy a medirlo con este bote que tengo por aquí y ya que tenemos la forma sencillito lo grapamos y queda perfecto. Ahora ya puedes utilizar este molde para hacer el pancito en la sartén y la ventaja que tiene es que lo puedes reutilizar varias veces para hacer este tipo de preparaciones. Solo no te olvides de engrasarlo antes de utilizarlo para que el pancito salga con facilidad, ok? Yo por comodidad porque lo tengo voy a utilizar mi moldecito de silicona, pero como les he dicho ambas opciones son perfectas para hacer este pancito en la sartén. Ya que elegiste o preparaste el molde vertemos la mezcla y de manera totalmente opcional puedes decorarlo con unas semillitas de linaza y de sésamo que no solo le darán un toque extra a la textura, sino que también van a resaltar muchísimo visualmente este panecillo, cosa que siempre va bien con este tipo de recetas que son un poco más saludables, porque mi gente aceptémoslo, todos comemos por la vista también. Y nos encantan las comidas y postres que se ven ricas y llamativas. Y ahora sí, ya solo nos queda cocinar esto. Vamos a poner el molde en la sartén y te voy a sugerir que le añadas un chorrito de agua para que puedas cocinar esto un poquito al vapor. Ayudará que el pancito tenga una textura un poquito más suave y además que se cocine más rápido. Te recomiendo poner un temporizador de aproximadamente unos 3 o 4 minutos. Tapamos la sartén y ya solo nos queda esperar. Pero mientras tanto te recuerdo que si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, lo hagas en este momento. Porque no solo en el mes de enero tendrás recetas ultra ligeras, sino que cada mes les estoy trayendo nuevas propuestas súper facilísimas y saludables de postres tradicionales. Pasado el tiempo mis dulceros, nuestro delicioso panecillo ya está listo y vean por favor esta pinta maravillosa. De verdad que a mí este tipo de preparaciones me dejan totalmente alucinada porque no solo parecen un panecillo, sino que realmente tienen un sabor súper delicioso como es el caso de esta preparación. Así que les voy a pedir que si nunca se han aventurado con una receta 0% harinas, hagan la prueba con esta porque les aseguro que no les va a defraudar. Ya que lo dejamos enfriar por completo, lo vamos a poder cortar con más facilidad y vean por favor. Vean esa amiga, vean qué interior. No, 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 no. Es que es simplemente pura fantasía mis dulceros. Tienen que hacer esta receta en cuanto les sea posible porque les prometo que les va a encantar. No solo quita el antojo de pan, sino que es una receta saciante, altamente nutritiva que va a beneficiar tu salud intestinal y te va a quitar el antojito. Y hasta aquí mis dulceros, esta receta ya está servida. No hay nada más que agregar, pero quiero dejarte algunos tipsitos para su conservación. Por ejemplo, puedes hacer varios panecillos a la vez en una sartén mucho más grande para ahorrar tiempo. Ya que los tienes totalmente fríos, puedes guardarlos en una bolsa tipo zip o en una bolsa de silicona para congelarlos. Porque aunque solo te tome 4 minutos hacer este panecillo, hay que quitarnos estrés del día a día. Así que te recomiendo congelarlos y cuando los vayas a utilizar, los calientas y listo. Y para ti que llegaste hasta esta parte del video, quiero agradecértelo dándote estas dos ideas para acompañar estos panecillos que están para chuparse los dedos. La primera versión es una opción salada para la cual vamos a estar utilizando nuestro quesito crema extra mega ligero que les propuse hace un par de videos. Si aún no has visto este video, te voy a estar dejando también un enlace en la descripción. Vamos a colocar aguacate, un poquito de queso feta para darle ese punto salado y si puedes también coloca algún tipo de hierba aromática fresca porque va a elevar tu tostadita a otro nivel. Un chorrito de aceite y ya lo tenemos. Vean por favor qué ricura. No, 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 no. En serio tienen que probar esta versión. Para los más dulceros aquí está esta otra versión donde colocamos también un poquito de nuestro quesito ligero, unas almendras fileteadas, también puedes utilizar cualquier otro tipo de nuez que tengas ahí por tu casita, una fruta fresca o congelada, ya sea tu favorita o la que esté de temporada. Un chorrito de miel y ¡tachán! Tenemos mis dulceros otra versión súper deliciosa donde todos los ingredientes combinan a la perfección y que vas a amar con locura tanto como yo. Hasta aquí entonces el videíto mi gente maravillosa. Muchas gracias por haberme acompañado. Si disfrutaste este video y crees que te ha sido útil, por favor déjame un enorme dedito arriba y tu comentario en la parte de abajo ya sabes que eso ayuda muchísimo al canal. También te recuerdo que puedes contribuir de manera activa con mis investigaciones de recetas saludables haciendo clic en el botón de gracias y dejando tu pequeño aporte o donativo. Por hoy eso es todo. Les mando millones de besos dulces, muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!